Ricardo Vilorio Ricardo Vilorio, ¿cómo vio él? Que ellos los estropearon, los chocaron, que se dio una jipeta y se fue volado ¿Dónde fue eso? En Río San Juan En Río San Juan, en la calle Río San Juan En la calle Río San Juan ¿Cómo se llamaba él? Ricardo Vilorio ¿A qué se dedicaba a él? Él vivía así, buscándosela, porque él era medio oído demente, pero... Buscándosela en el pueblo, paraba, todo el mundo lo quería Buscándose la comida para comer ¿La persona que lo invistió, que lo chocó, emprendió la huida? No, no se vio, no se vio, más y nunca se cegaritó ¿Qué le pido a las autoridades? ¿Eh? ¿Qué le pido a las autoridades? ¿A las autoridades qué le pido usted? Yo le pido que me ayuden a llevármelo y que me regalen la caja Porque yo no tengo nada para llevarme a mi hermanito ¿Qué nombre es? Me hice de Vilorio Gracias por ver el video ¡Papá! Un saludo Un saludo ¡Papá! Gracias.